Si hay un comentarista de ESPN que no tiene un pelo de tonto, ese sin duda es José Luis Sánchez Solá. Yo no me burlo de nadie, a mí me sientan aquí para comentar cosas. Luego, las cosas que comento no pueden ser o no deberían ser igual que la de todos. Yo no me burlo de nadie, ya tengo demasiados enemigos para que cada vez que me siente yo acá, acarree yo un nuevo enemigo. El también entrenador lleva varios años trabajando como analista en el líder mundial y ha destacado por sus análisis particulares, además de su lenguaje coloquial que lo convierte en uno de los personajes más queridos de la televisión deportiva. Es por eso que hoy repasaremos 9 momentos de Chelis en ESPN. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. 9. Chelis narrando. La pandemia del COVID-19 trajo severos cambios en todos los medios de comunicación por el distanciamiento social. Gracias a esto, las televisoras tuvieron que adaptarse a seguir generando contenidos desde sus casas con el riesgo de sufrir inconvenientes como... ¡Muy inocente! ¡Muy inocente! ¡Muy inocente! ¡Muy inocente! ¡El mismo gran ídolo de la chiva! ¡Ya antojaron! Pero este tipo de incidentes no fueron los únicos que se suscitaron en las transmisiones desde casa, pues en ese periodo se dieron momentos épicos como los ruidos de Héctor Huerta. De grupos ex-cooperativistas o cooperativistas, que hay gente de prensa incluso... Conceden el penal de Almoloya Juárez, de manera presencial, tiene que leer los cargos. Y en ese momento se da un plazo de 72 horas. Todo esto eran nuevos gajes del oficio por transmitir con el internet de tu casa y no en un estudio con un cableado industrial y las múltiples antenas que hacen que la emisión llegue intacta a cada hogar. Pero el momento por el que estamos aquí fue precisamente cuando durante una transmisión de un partido de fútbol al narrador, en este caso Pietrasanta, se le fue el internet, dejando micrófono en solitario para el cheliz, coincidiendo justamente cuando llegaba un gol, por lo que al poblano no le quedó de otra más que narrarlo porque estaba en vivo. Con López, que se interna, hay poco rematador, gol, 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 otra vez, le gana la espalda al central, Osuna estaba totalmente fuera, jugada López que llega a línea de gol, retrasan y solamente la pone al lado contrario del arquero Capestini, gol de Cimarrones que se va arriba. Por supuesto que lo que hizo el señor Solá fue simplemente comentar la acción del gol, y por más épico que hubiese sido, no terminó cantándolo, pero sí queda como una de las anécdotas en el amplio repertorio del cheliz, el haber narrado un gol en ESPN. Número 8. Los cuchillos. Este momento es de los más recientes que tendremos en el top. Apenas pasado 17 de septiembre, tras la victoria del América 2-1 sobre Chivas en el Clásico Nacional, le pidieron al cheliz analizar el partido en un segmento de SportsCenter. Parecía que el comentario de cheliz sería común y corriente, sin embargo, y sin esperarlo, decidió hacer una analogía de lo que fue el juego utilizando dos utensilios de cocina. Pero mira, la gran diferencia entre estos dos equipos es esto, mira, esto, esto. Cuidado, cheliz, cuidado. Esto es el América. Buen mango, no, escúchame, buen mango, flexible, corta. Ah, caray. Y lo más importante, que el América pica. Chivas, corta, también tiene mango, también es flexible. ¿Tiene filo? Pero al final de cuentas, no, sí, pero no pica. No pica, ve, ve la diferencia. O sea, es muy poquita, es muy sutil la diferencia. Muy sutil. José Luis Sánchez Solá utilizó dos cuchillos diferentes para dar un claro ejemplo de cómo estaba el América en este momento de la campaña y cómo estaba Guadalajara, e incluso lo recalcó al ver que el conductor no entendió muy bien la comparación. No, este termina en punta y este termina chato. Esa es la diferencia. No, no, ya te lo he entendido. Esa es la diferencia entre un equipo y el otro. El comentario lo remató comparando las puntas de los cuchillos con Henry Martin y Ángel Saldívar. Sin duda, un genio incomprendido. Este termina, este termina en Henry Martin y este termina en Saldívar. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia en un clásico y en estos equipos. Número 7. Ventando a la madre a Pietrasanta y Faitelson. Con todo lo bonachón que se ve el cheliz, con sus ejemplos graciosos y sus comentarios manchados, nadie puede negar que el señor tiene un carácter fuerte. El cual lo ha dejado ver en las mesas del líder mundial y en el mismo banquillo. Y se mete, se pierde demasiado tiempo. Por esto el toca ya. Pero ahí va el cheliz. Y el entrenador, ahí está el cheliz, digamos cuando lo pechea. Y justamente ese lenguaje coloquial con el que se maneja lo ha llevado a expresarse con literalmente mentadas de madre en los programas de ESPN. Es que aquí es el problema, yo no hablo para ti, yo hablo para la gente. El nivel de confianza con el que se tiene cheliz en las mesas de análisis ha llegado al punto en el que ya mienta a madres e insulta a sus compañeros. El primero fue Jorge Pietrasanta, quien no lo dejaba hablar. Pero eso sí, de una manera muy sutil lamentada. Yo también no hablo para ti, pero para nada. Porque te estoy escuchando y yo recuerdo haber tenido un partido en Guadalajara contigo. Y el segundo Faitelson, a quien llamó pendejo cabrón, luego de que se sintió insultado por los comentarios de David. Yo lo único que te digo, yo lo único que faltaba yo el respeto. Yo lo único que me pregunto es, ¿no tenías televisión el día en que Bucetín ganaba tículos? Yo era un niño todavía, yo era un niño inverbe todavía. No había inverbe cuando el maestro Bucetín ya era un entrenador de primerísimo nivel en este fútbol. No te enojes, cheliz, no te enojes, cheliz. Aunque lo mejor de esta pelea fue como el cheliz se insultó a sí mismo, porque según él, es como David Faitelson lo había hecho sentir. No, bueno, soy irónico, soy mentiroso, soy embustero, soy falto de respeto, soy un pelón. ¿Qué más me quieres decir? Ya para irme a dormir caliente, hijo. No, no, yo no te dije nada, te lo dijiste solo. Número 6. Su comentario sobre Querétaro. Y siguiendo la misma línea del exceso de confianza, en el micrófono, ahora tenemos sus comentarios sobre los hechos sucedidos en el Estadio Corregidora. Durante una emisión nocturna del programa Fútbol Picante, el tema a analizar eran las chivas, quienes acababan de ser eliminados a manos de Puebla en el repechaje. Cheliz se molestó con el entonces entrenador del rebaño, Ricardo Cadena, porque a su criterio se estaba haciendo la víctima, y por eso usó la frase, se tiró al piso. O sea, Cadena se tiró al suelo. Sí, ya en el suelo no te patean, más que en Querétaro. Hay que llamar la noche. Número 5. Leyendo un comunicado falso. En el torneo Guardianes 2020, los Pumas cayeron 2 a 1 ante el Guadalajara, y con ello acumulaban una racha negativa en el campeonato mexicano, por lo que los rumores sobre su supuesto despido del entrenador universitario no se hicieron esperar. Sin embargo, las redes sociales hicieron de las suyas, y empezó a circular un supuesto comunicado, el cual era falso, en el que anunciaban que Andrés dejaba de ser el entrenador de Pumas. Y Spien y Televisa fueron víctimas de un comunicado falso sobre el cese de Andrés Lini como entrenador de los Pumas. Pero ante el calor de tener la primicia en sus manos, Cheliz no dudó en soltar la bomba en el programa Fútbol Picante leyéndolo en vivo, y posteriormente, enterándose de que era falso, una verdadera joyita. Al director Andrés Ligini agradecemos el trabajo y dedicación que mostró. Bueno, pues entonces ¿para qué me lo ponen? Lo que resultó aún más gracioso, fue la cara de sus compañeros que no sabían qué decir al respecto. Y de hecho, Jared Borghetti no se aguantó una carcajada burlona por la cagada del Cheliz. A ver, eso no es, pues eso es impactante eso. A ver, eh... Márcale, márcale, Cheliz. Vamos a escuchar a Andrés Ligini porque el comunicado nos confirma la producción es falso. Número 4. La mordida de Álvaro Morales. Si hay alguien que suele sacar de sus casillas al Cheliz en los programas de ESPN, ese sin duda es Alvarito Morales. Mira, mira, mira lo que me pasa en estos programas. Uy, a ver, a ver. Ah, caray, ¿qué es eso? Piedras en el riñón me formas, cabrón. Piedras, piedras me formas. En estos programas. A ver. Y en el fútbol yo no produzco piedras. Y aquí sí. El brujo, usualmente, suele ser irreverente en todos los segmentos en los que participa, pero ha encontrado en el Cheliz alguien aparentemente buleable por la manera en la que lo pone nervioso. Bueno, güey, porque ya tanto quieres saber. No te amudes, güey, pues. O sea, su pión. Ok. No, no sea su pión. Los dos merecían ganar. Por el momento por el que estamos aquí, fue cuando justamente Álvaro Morales decidió pararse de su lugar para proceder a morder a Cheliz en pleno programa en vivo. Situación que resultó bastante chusca y que provocó que el propio poblano no se aguantara la risa. Por el lado del pastelón, no, 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 amigo. Cheliz. Mira, mira, mira. Tía. Número 11. Tía. Número 3. Cuando se pegó con su anillo. Y continuando con extremidades del Cheliz, ahora vamos con la mano. Y es que uno de los momentos más cagados del ex entrenador del Puebla en ESPN, fue cuando solito se hizo la maldad y se terminó lastimando por pegarle a la mesa. Yo dije no. Dile, dile que derecho. Dile que compo hay c... Sí o no. Dile, dile que derecho. Dile que compo hay c... Sí o no. Dile que compo hay c... Se tiene que ir tela. 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 ¿Por qué no, profesor Mario Carrillo? Dije que no estaba diciendo eso. ¿Por qué no, profesor Mario Carrillo? Dije que no estaba diciendo eso. como siempre el nivel del debate había escalado un punto donde todos estaban alterados y el chilis en un intento por sacar su frustración golpeó la mesa de fútbol picante dándole como resultado un buen madrazo que le estuvo doliendo claramente por varios segundos evidentemente todo en la televisión es parte del show pero al menos en esta ocasión si es perceptible que le dolió a chile su manita número 2 análisis con muñecos y agua como ya lo mencioné antes la manera en la que chile se expresa en los programas de picante y las analogías que utiliza sin duda son dignas de destacar pues cada vez está innovando e inventando estrategias para sustentar sus comentarios y tal fue el caso hace unos días cuando en la previa del pueblo américa destacó que la franja era un equipo líquido esto es un equipo sólido sólido porque el pueblo es un equipo líquido literalmente el chelis tomó una pecera con agua y puso dentro de ella una pelotita la cual explicó cómo se iba moviendo conforme el agua corría la molécula que está aquí adentro si al mover el agua se va de lugar y otra molécula ocupa el lugar donde estaba esa tras de acuerdo todo va en referencia al valor este valor si la inclino para acá todos todos hacen para acá pero todo mundo se va cambiando de lugar y si lo inclino para el otro lado mente por favor ya está con este ejemplo tan explícito sánchez solá desnudo al pueblo del arcamón haciendo irónicamente una buena analogía pues creo que todos entendimos su punto cumplen una función al desocupar esta esta posición esta molécula ahora ya está de este lado y si lo cambio la que estaba acá ya fue por otro lado el pueblo juega exactamente a lo mismo de la manera más sencilla del mundo y al final remato su comentario diciendo que la américa era un equipo sólido y enfocó a unos muñequitos aunque hoy sí no profundizó tanto a que no le hubiera encantado tener un maestro como el cheliz en la secundaria ok el líquido de cómo va tomando va tomando la forma de donde la vayas moviendo el agua siempre siempre busca el cómo el cómo se agrupa y el cómo tener una salida esa es la diferencia que a este equipo sólido se le pueden digestar número 1 su pelea con jose ramón en brasil 2014 uno de los momentos más recordados de josé luís sánchez solá es sin duda alguna la pelea que protagonizó con jose ramón fernández en la copa del mundo de brasil 2014 la razón por la que el poblano decidió renunciar en vivo en plena copa del mundo se debió a que una noche antes se sintió ofendido por una llamada de atención que le dio durante el programa josé rá luego de que el cheliz mencionará a raúl orbañanos calidad porque miguel herrera la encuentra que seleccionado nacional tiene más talento que tú no es seleccionado nacional tiene más talento que tú no sé no estamos para comparar en este momento o yo por lo menos entonces bien es seleccionado no mezcles nombres que no trabajan en esta empresa te lo suplico cheliz muy bien señor estamos muy bien señor nos arreglamos perfecto somos colores nos conocemos muy bien repíteme tu tesis ahí quedó la tenemos que grabar las cualidades solamente señor las cualidades obviamente la renuncia de cheliz agarró en curva josé ramón por lo que éste no supo que contestarle y terminó casi rogándole en vivo que se quedara pero el pelón más querido de y es bien se mantuvo firme en su decisión que nos tratamos al respecto sí probablemente sí pero me tiene más que tiene más tablas que yo y muchas muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias me la pasé como poblado honestamente en su momento más de uno llegamos a pensar que este pleito estaba armado para generar rating sin embargo nos tragamos nuestras palabras cuando nos dimos cuenta que pasaban los programas y el cheliz ya no aparecía en ningún segmento del canal por lo que quedó en evidencia que efectivamente josé luís se fue por dignidad en aquella ocasión pero cheliz es un hombre que generalmente vivo al margen de lo que lo respeto obviamente lo que quiere decir cheliz o lo que piensa el cheliz es un hombre que nos ha enseñado o nos ha reflejado a través de su carrera como entrenador un hombre de lucha a un hombre de temperamento claro que sobrepone a los malos momentos que recupera equipos que están al borde del descenso que los hace competitivos hace milagros en el vestidor a mí me da mucha tristeza se vaya el cheliz porque no pasa nada no pasa nada y felicidades es muy importante un gran programa que es una gran cadena eres un buen amigo cheliz gracias tuvo que pasar poco más de un año en 2015 para que cheliz regresar al panel de espn y de hecho el mismo confirmó que en efecto había sido un pleito del cual se arrepentía acabó el programa entró hecho un ergúmeno al estudio el mero mero del canal casi casi agredirme bueno ya se fue calmando calmando acabamos todos en un bueno jose ramón él y yo el jefe del canal acabamos en un restaurante me pidieron disculpas 20 veces este yo les dije si no 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 te preocupes pero ya no vuelvo a salir en ese programa dime lo que opinas que otro momento random del cheliz recuerdas déjalo aquí bajito me importa muchísimo tu opinión regálame una manita arriba sígueme en twitter instagram tiktok dale le haga la fanpage oficial en facebook y unete a la secta voz sirena 4.0 comparte este vídeo y si no estás suscrito recuerda suscríbete créeme no te vas a arrepentir